Como habéis visto en el título, estamos en Andorra, ya he desayunado y todo, he desayunado bastante, aunque podría haber comido más, pero tampoco quiero pasarme, hay que mantener la línea. Y nada, de momento lo que he visto, que no he visto nada, ha sido salir a la terraza y ver esto, pienso que es una puta locura despertarte y estar entre montañas. El ambiente que hay es una locura y entiendo que los youtubers se vengan. Voy a estar aquí tres días y no voy a grabar, grabaré cositas, también deciros que voy a volver con el canal, ahora sí que de verdad, un día de la semana mínimo y ya está, nos vemos con el vlog, os enseñaré sobre todo paisajes y comida, que es lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues al final ayer por la noche no grabé nada, pero estuvimos en Caldea, la verdad es que muy bien, tampoco nada de otro mundo. y hoy estamos en un lago que está muy guapo y nada, mi padre se está riendo de mí porque dice que es un personaje. ¡Papá! Llegó un invadrería. Y nada, os enseñaré los paisajes y ya está. Pero como está se estrenando ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es mi favorita? Soy un cantador ¿Y pestacas hay? No sé ¿Pestacas? No sé lo que dice ¿Pestacas? ¿Pestacas? Sí, es que es eso Bueno, pues tercer y último día Hoy no pagamos de compras de aquí por Andorra Que se supone que la ropa y todo eso está mucho más barato Veremos si me compro algo Sé que en este vídeo no estoy hablando de mucha cámara La mayoría de las tomas son paisajes Y bueno Quería probar a hacer así un montaje No hablo mucho porque estoy con muchos padres Y me da vergüenza volverme a grabar Y nada más Voy a enseñaros más o menos las tiendas de por aquí Si me compro algo Y nada, volvemos Madre mía que cubito más guapa Y nada, las tiendas de Andorra me las esperaba mucho mejor Voy a terminar el vídeo de Andorra Espero que os haya gustado Al final del último día no grabé nada Rollo más fitness y de mi vida Darle like Activar la campanita Que yo me voy ahora mismo de farro Voy bastante guapete Están guapos los pantones de Sancho Y nada Nos vemos la semana que viene con otro vídeo Gracias por ver el 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 vídeo